Hola, vamos con la unidad número dos del módulo segundo. Esta unidad está dedicada a conocer sistemas y metodologías para evaluar los puestos de trabajo considerando la edad. En primer lugar lo que hay que destacar es la importancia de la evaluación y es que antes de intervenir en una organización, antes de intervenir en un puesto de trabajo, antes de adaptar siempre hay que evaluar porque evaluar es el proceso que nos permite detectar problemas tanto en los puestos de trabajo como en la organización y que además nos va a permitir valorar la incidencia de la edad y el género en los riesgos laborales y en la adaptación al puesto de trabajo. Tanto de manera general, es decir, teniendo en cuenta dentro de la evaluación el proceso de envejecimiento, es decir, cómo cambian las personas en función de la edad, como de manera específica, es decir, comparando las demandas específicas del trabajo con las capacidades específicas de las personas que ocupan esos puestos de trabajo. Además, la evaluación, además de detectar problemas y de incluir la incidencia de la edad en el trabajo, una buena evaluación nos va a permitir facilitar la adaptación de los puestos de trabajo y nos va a permitir hacer una buena gestión de la edad en nuestra organización. El proceso de evaluación que proponemos para que se ajuste a la gestión de la edad en el trabajo incluye una serie de etapas. La primera de ellas es la etapa de analizar. El primer paso siempre es analizar por un lado el puesto de trabajo, por otro lado las características de la persona y comparar ambas cosas, comparar la información del puesto de trabajo o de la organización con la información de la persona o personas que están dentro de esa organización, dentro de ese puesto de trabajo. Después de esa fase de análisis y de comparación lo que viene es la detección de problemas, es decir, de la comparación entre las características del puesto de trabajo y de la persona y de la evaluación de las características de la organización y de los puestos de trabajo, van a surgir una serie de problemas que pueden ser desajustes, pueden ser riesgos laborales, pueden ser interacciones negativas con el entorno y estos son problemas que nosotros tenemos que organizar, priorizar, jerarquizar de manera que veamos las prioridades para una posterior decisión que es la siguiente fase. La siguiente fase es tomar una decisión que es valorar si se requiere, es decir, si hay suficientes, si hay desajustes, hay riesgos, hay problemas en los puestos de trabajo que pueden también tener que ver con la capacidad de los trabajadores, eso es si se requiere y si se puede adaptar el puesto de trabajo, es decir, si aunque haya problemas va a ser posible de manera razonable modificar las condiciones de la organización y de los puestos de trabajo, de manera que se ajusten a las capacidades y permitan que los trabajadores puedan tener un desempeño adecuado y saludable. Una vez que hemos tomado una decisión y si esa decisión es que efectivamente hay que hacer modificaciones en nuestra organización o nuestro puesto de trabajo, es decir, si el caso es adaptable, vamos a tener que realizar una propuesta de adaptación del puesto de trabajo. Esa propuesta de adaptación, una vez que hayamos decidido qué adaptaciones son las más convenientes, en función de los factores de riesgo que hemos encontrado, en función de los desajustes que hemos tenido de una vez consensuado con todos los implicados, procederemos a la adaptación del puesto de trabajo siempre mediante ajustes razonables, es decir, ajustes y adaptaciones que sean compatibles con la empresa, que sean, que no generen efectos secundarios, que permitan, digamos, mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. Y el último paso del proceso de evaluación es volver otra vez al principio, porque es revisar. Revisar es volver a evaluar el puesto de trabajo y las interacciones con los trabajadores, pero ya una vez que hemos adaptado el puesto, para ver si lo que hemos hecho ha tenido los efectos deseados, si no se han creado efectos secundarios y si las acciones que hemos implementado son efectivas. Para realizar el proceso de evaluación disponemos de una serie de procedimientos y de técnicas, que son las que vemos aquí. Son, en primer lugar, listas de comprobación, luego métodos cuantitativos y métodos de ajuste. Las listas de comprobación son, digamos, el nivel más sencillo de evaluación de las organizaciones o de los puestos de trabajo. Las listas de comprobación permiten una evaluación rápida que nos va a facilitar la solución de los problemas más evidentes y también nos va a permitir señalar aquellos aspectos que han de evaluarse con una mayor profundidad. Normalmente son evaluaciones de tipo cualitativo, basados en la observación, basados en indicadores o basados en la opinión de responsables, de trabajadores, de técnicos, etc. Muchas listas de comprobación incluyen aspectos relacionados con la capacidad funcional y también con la edad y con el género. Y si no es así, debemos revisar la lista de comprobación o rehacer las listas de comprobación de manera que incluyan esos aspectos. Algunas listas de comprobación que son muy conocidas y son muy utilizadas son la lista de comprobación ergonómica, el ergonomic checkpoints, la lista CEC o el manual de evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en pymes. Una vez que hemos pasado por estas listas de comprobación que es el nivel más cualitativo, el siguiente nivel son los métodos cuantitativos y los métodos de ajuste. Tanto unos como otros son métodos que están más o menos en un mismo nivel de complejidad pero que se usan para cosas diferentes. Los métodos cuantitativos permiten, como su nombre dice, cuantificar el riesgo y detectar las causas, es decir, los factores de riesgo que originan esa situación. Entonces son métodos que nos permiten ser precisos en los factores que están ocasionando los problemas en los puestos de trabajo y en las organizaciones. De los métodos cuantitativos hay que decir que el umbral de la mayoría de estos métodos ya está calibrado para cubrir a la mayoría de la población. Es decir, cuando se detecta un riesgo en muchos de estos métodos cuantitativos es porque ese riesgo es un riesgo que va a afectar a casi todos los trabajadores o a la gran mayoría de trabajadores. Sin embargo, muchas veces ese umbral no es suficiente para cubrir ciertos aspectos, por ejemplo, en ciertos procesos de envejecimiento o de limitación de la capacidad funcional. Y en ese sentido puede ser necesario hacer correctores. Algunos de los métodos cuantitativos ya incluyen factores de corrección para adaptar el nivel de riesgo cuando existen trabajadores mayores en la empresa. Ahora lo veremos. Y por último, los métodos de ajuste lo que hacen es comparar las demandas del puesto de trabajo con las capacidades del trabajador. Son adecuados para detectar desajustes entre esas características del trabajador mayor y las condiciones específicas de trabajo y definir aquellos aspectos que necesitan modificarse. Por lo tanto, como veis, son métodos, los cuantitativos, los de ajuste son métodos complementarios, se pueden usar los dos al mismo nivel y son los dos útiles. Los métodos cuantitativos, como hemos dicho, pues además son muy específicos, por ejemplo, métodos de manipulación de cargas, de tareas repetitivas, de posturas forzadas, de esfuerzos, de tareas con ordenador, de factores ecosociales y hay más. Estos son algunos ejemplos de algunos de los métodos cuantitativos más conocidos y más usados. Algunos de estos métodos, como hemos comentado, consideran factores correctores o criterios adicionales cuando nos encontramos que hay trabajadores mayores en los puestos de trabajo o en las organizaciones. O, por ejemplo, también consideran la cuestión de género en la evaluación. Sin embargo, aún así, es necesario tener unos criterios adicionales como, por ejemplo, penalizar en estas evaluaciones posturas continuadas de rodillas o en cuclillas, posturas estáticas, posturas de pie prolongadas, los límites de fuerza... Es decir, todos esos son aspectos que, aunque sepamos, aunque el riesgo sea pequeño, si hacemos una evaluación, podemos suponer que si hay trabajadores mayores ese riesgo puede ser un poco superior. Entonces, hay que tener esos factores adicionales, esos criterios correctivos en cuenta. Los métodos de ajuste, como hemos dicho, son los que determinan la relación entre la demanda del trabajo y la capacidad del trabajador. De esa comparación, normalmente se suelen dar tres situaciones. La situación ideal es aquella en la que la demanda es igual a la capacidad. Es decir, el puesto de trabajo me pide algo que yo soy capaz de hacer. Por ejemplo, si el puesto requiere ver de cerca y yo puedo ver de cerca, es una situación ideal. La situación de subexigencia es cuando yo puedo hacer más de lo que el trabajo me exige. Es decir, el puesto de trabajo no requiere ver de cerca y yo puedo ver de cerca. Eso es un aspecto que suele ser también positivo, excepto cuando la demanda, la subexigencia es en aspectos, en capacidades o en demandas de tipo cognitivo, mental o psicosocial, donde a lo mejor se pueden dar situaciones pues de desmotivación, de errores, etcétera. Donde siempre hay un problema es la situación que llamamos de sobreexigencia, que es lo que propiamente se llama el desajuste, que es cuando la demanda del trabajo es mayor que la capacidad del trabajador. Eso es lo que siempre llamamos el desajuste. Por ejemplo, pues el puesto me requiere ver de cerca y yo tengo limitación para ver de cerca o no puedo ver de cerca. Ahí es donde nos encontramos con un desajuste. La detección de desajustes nos permite tanto valorar si un trabajador está capacitado para realizar una determinada tarea, como identificar aquellos aspectos del puesto de trabajo que deberían mejorarse para facilitar la realización de las tareas a los trabajadores mayores. Es decir, sirven tanto para facilitar la inserción o la reinserción, como para ver las cosas que necesitan adaptarse en los puestos de trabajo para que sean adecuadas a situaciones particulares o a grupos de trabajadores que pueden tener una serie de limitaciones. Hay muchos métodos de ajuste, como por ejemplo adaptiar, netlabor, la app de fomento del travail, el aptra, que básicamente funcionan con este esquema de comparar demandas y capacidades y detectar dónde están los desajustes. Un método particular que hemos clasificado dentro de los métodos de ajuste, pero con sus particularidades, es el Work Ability Index, el Y, o en castellano el ICT, el índice de capacidad para el trabajo. Este método está diseñado para valorar la capacidad de trabajo percibida por los trabajadores de mayor edad y valora siete dimensiones. Dimensiones que van desde la estimación subjetiva de la capacidad del trabajo, el número de enfermedades actuales diagnosticadas, la estimación de la limitación laboral de vida a enfermedades, el pronóstico sobre tu capacidad de trabajo futura, los recursos adicionales mentales y de otro tipo que tú puedes tener y que pueden ser potenciadores o limitadores de tu capacidad para el trabajo. Y al final el Work Ability Index, el Y, lo que nos da es un índice de capacidad laboral, un índice que va de siete a cuarenta y nueve puntos y que permite clasificar la capacidad de trabajo de una persona en cuatro grupos. Una capacidad de trabajo mala, moderada, buena o excelente. Es decir, lo que nos va a permitir, y esas son las principales ventajas del White, es que nos permite detectar si una persona en un entorno determinado tiene una buena capacidad para el trabajo o no. Es además un método validado que nos permite realizar comparaciones, es bastante fácil de usar y los resultados son fáciles de interpretar. Por contra, tiene unas desventajas que son que básicamente los datos son subjetivos, que no se comparan directamente demandas y capacidades como pasaba en los métodos que hemos visto anteriormente, y por tanto no es posible detectar fácilmente dónde están los problemas si hay una baja capacidad para el trabajo. De todas formas, es un método muy interesante y sobre todo cuando vemos que hay, aplicamos el White y vemos que hay capacidades moderadas o malas, es necesario ver específicamente dónde están los problemas con métodos de ajuste para ver realmente cuáles son las adaptaciones que son necesarias en un puesto de trabajo.